¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en Hearthstone y os preguntaréis ¿Por qué en Lunes hay un Hearthstone? Básicamente porque estoy iniciando este juego y quiero esta semana jugar este juego y la semana que viene ya empezaremos con Mundo Minecraft. Me ha gustado bastante este juego y espero que os guste. Igual hay Lunes y Martes, igual hay Mundo Minecraft, miércoles sí, así igual, igual así eh. No lo sé, pero vamos allá, vamos a jugar contra jugadores, no contra la IA, he ganado una partida contra jugadores, me invitaron la primera vez a la arena y perdí. Y bien, tengo a este a nivel 8 y a este a nivel 10. Este es el que más utilizo, pero antes de nada quiero deciros una cosa. El directo que habréis visto, habréis visto que los sobres están abiertos. Y bien, lo que voy a hacer va a ser mi colección y vamos a crear un nuevo mazo. Un mazo para un personaje que lo he utilizado y es con el que conseguí desbloquear a la bestia. Nuevo mazo y desbloquear al chamán. Y es con el cazador. Lo elijo. Como veis lo tengo en nivel 2. Bien. ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué podemos utilizar? ¿Inflique 2 puntos de daño? Este está bastante bien. De hecho voy a ponerme 2 de estos. A ver, rastrear. Mira las 3 cartas superiores de tu mazo. Roba una y descarta las demás. No. Jimena, voy a poner un b buy. Vale, hacerlo. Abetes ahorita dos como he hecho nada. Esta está bastante bien. No importa. No importa. A una bestia amistosa. Esta también está bastante bien. Esta también. ativamente. Y nos da. Vale, aquí es lo complicadito Quiero ver Hasta donde hay Vale, esta bestia es obligatoria Llevarla siempre Al menos yo es lo que pienso Y esta también, porque provoca Y aparte tiene mucha vida y mucho daño de ataque El golem solo voy a llevar un golem Ya casi estamos completando la mitad Puede atacar inmediatamente A ver De estos siempre llevo dos Y de estos también Porque son muy bestias Este solo es solo llevar uno Esta que provoca Llevo dos, venga Este llevo uno Vamos Vamos a mirar Roba una carta ¿No? Provocar vamos a llevar este de uno El yeti voy a llevar dos Que son muy bestias ¿Veis? ¿Veis algo por aquí? Ah, no hay nada que sacar Provocar 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 Este sí que puede estar interesante Llevarlo Tenemos Este Llevo uno Inflejo un punto de daño Aquí ya estamos al principio de todo Roba una carta cada vez que este recibe daño Invoca un jabalí Un punto de daño Con hechizo Vale Este creo que es recomendable llevar dos Y nos quedan dos cartas Este puede atacar inmediatamente Así que este es muy bueno llevar al menos uno Y de esta uno Y ya está El cazador personalizado Y vamos a echarnos una partidita A ver que tal que nos da Con el cazador personalizado A ver que nos toca Completa misiones para ganar oro El oro se puede usar para comprar sobres O para entrar en la arena Creo que es más recomendable comprar sobres que entrar en la arena Al menos de primeras Yo soy principiante en este juego Así que yo creo que de primeras es más recomendable hacer eso Comprar sobres que jugar en la arena Que entrar en la arena En la arena cuesta 125 y los sobres cuestan 10 Así que yo creo que es más recomendable Así que no lo sé A ver Venga Vale Parece que va Va un poco a tirones No sé por qué Oponente dijo Tu compañero de piso Que viene ese de ahí abajo Casualidad Que comience la caza Estoy preparado Vale Tengo una carta además Este que provoca Fuera Y este Y este también Porque por ahora no lo quiero tener Y ya está Esos dos fuera Y que me dan Pues peor aún Más nivel aún Necesito Con esto que hace Dos puntos de daño Bestia Vale Podría Hacer esto Pero no Prefiero invocar A esto Y que esté dormidito Pero si en detorno Ya puedo hacer bestialidades Vale Hace daño a él a mí Y el animalito también Bestia Podría tener tres puntos Pero es que si gasto dos No 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 Fuera En el próximo turno Sí que lanzo esto Para poder lanzar Esto Y aparte Invocar a esto Porque voy a cargarme A este bicho Purificaremos La fuente del sol Madre mía Vale Vamos a ver A ver Vamos a ver No puede estar Esta No lo sé No sé Eso es O sea Es que Todavía no es Vamos a ver 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 Esta partida va a estar bastante igualada, ¿veis? Somos los dos el cazador. Así que... Yo solté a los perros. No, sí, que solo de los perros. Madre mía. Al héroe enemigo. Ahí va. Y... ¡Opa! ¡Listo! Bueno, tenía que agastar eso, porque si no, ese maldito perrito me estaba molestando un mogollón. Nunca sabrán qué les pasó. Vale. Ay, madre mía. Ahí está, ahí está, ahí está. Está haciendo bastante a saco. Pero es que es lo que hay. Con este personaje hay que ir a saco sí o sí. Después vamos a invocar a este para que pueda reventar por aquí a estas bestias. ¿Estás listo para esto? Ahí, ahí, ahí. No, te hagas a saco, pero es que no puedo protegerme de estos. Ya estoy muerto, básicamente. No, 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 no. No, hemos ganado, hemos perdido, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. 59 puntos de daño de 100. Ah, sí, me dan 40 monedas. Por eso, así que... ¿Con quién ir? A ver, este al 3, este al 8 y este al 10. Esta es muy buena, tengo un mazo personalizado de ella. De todas las cartas, básicamente. Sí, porque ya tengo todas. De hecho, este tiene 8 de 20 cartas básicas. Y esta ya tiene todas. Y este no las tiene todas, no. Tiene 12 de 20. Necesito subir a nivel 10, eh. Y con esta tengo intención, o con este, subir a nivel 20. Porque a nivel 20 ya puedo hacer lo de... No me acuerdo qué era, pero bueno. Vamos otra vez con el arquero. A ver qué personaje nos toca ahora. Contra quién. Lo malo es que el ser el mismo personaje tiene la probabilidad de que tenga tus mismas cartas. Y yo acabo de crear un mazo exclusivo para él. Si no selecciones ma... Si no crees mazo, te dan uno a la autoridad. A ver qué toca, qué toca, qué toca, qué toca. ¿Poeta de la ruina? What the fuck? ¡Rexar! ¡Contra... ¡Malfurión! ¡Protegeré los bosques! ¡Que comience la caza! Vale, él juega primero. Que diga, yo juego primero. Bueno, no sé qué ha sido mejor. Infringe dos puntos de daño. Esto es mucho mejor. ¡Listo! De dos puntos de daño ya dados sin utilizar esto. Él, ¿qué puede hacer? Un punto de ataque este turno. Un punto de ataque. ¡Madre mía, madre mía! Dos puntos de ataque. ¡Madre que lo trajo! ¡Listo! ¿No es lo bueno que se puede hacer eso junto a este turno en un punto de armadura? Ahora un ataque. Vale. ¡Provocar! Ahí. ¡Listo! Nada más me puede atacar a mí. Tiene dos de ataque. Así que se hace dos de daño. Más o menos, creo. Vale. Espero que la próxima atacarta con el que me toque sea buena. Que sea de nivel dos. Por así decirlo. Vale. Tres de daño. Se hace dos de daño. Muy bien. Vale. Toma ahí. Ahí. Y ahí. ¡Listo! Esto es bastante chungo, ¿eh? Una flecha, un muerto. Vale. Cinco, pero es que necesito utilizar este. Listo. Tiene cuatro de daños de ataque, así que cuidado. En el próximo turno, un poco a este. O no sé a quién. No sé a quién. Una flecha, un muerto. Vale. Dos puntos de ataque y detención. ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Fuck! ¡No me pides! ¡No me pides! 21-26. Esta partida está muy, muy chunga. Esto utilizo... ¡Vamos allá! ¡Listo! En el próximo turno ya puedo invocar a este. Bien, ya le he dejado sin monstruos en el campo de batalla. Vale. No puedo hacer algo bestial. No puedo hacer algo bestial. Vale. Vale. Tengo una escopeta enorme. ¡Ahí va! 20 puntos de salud. Y listo. En el próximo ya invoco al provocador. Porque así ya puedo volver a lanzarle esto. Pero va a estar complicado. De mí. Esa bestia no. Esa bestia no me gusta que esté en mi contra. Porque esos nueve de daño de ataque... Me parezcan pocos... Son suficientes como para reventarme. Las puertas están abiertas. Ahí va. Ahí va. ¡Está él, está! Y ahí. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Vamos a seguir. Este me tiene que atacar a mí. Y... Va a morir. Ya tiene tres bichos. ¡Mueren ambos! ¡Fuera de su parte! Vale. ¿A quién voy a invocar? Pues a otro de estos. ¡Tengo una escopeta enorme! Otro de este daño. ¡Tututututá! ¡Ah! ¿Cómo lo voy a aguantar? ¡Yo solté a los perros! Vale. ¡Estoy listo! ¡Se interpone un esbirro con provocar! ¡Ahí! ¡Esto! Cuatro, cuatro, ocho. Vale. Y dos, diez. Le hago diez de daño en el próximo turno. Nunca sabrán que él está... ¡Tres! Vale. Aquí va a atacar. ¿Me va a atacar a mí? Sí. Me va a atacar a mí. No está mal. No está mal. Otro de estos... Yo solté a mí. Este... Me da un poco de daño. Y... ¡Está bien, esta! ...con estos dos. Y invoco a esta bestia también. Estoy haciendo una buena jugada, yo creo. Y que pueda acabar muy bien. Estos videos no van a ser como el de el sábado y el domingo, que ahí tenía demasiado hype. ¡Guau! ¿Cómo el ataque? ¡Pesa! Cuatro, y dos, seis. Y uno, siete. Saben que es bueno, básicamente. Tienes... ¿Vo? ¡Tienes con estos dos! ¡Fuera! 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 ¡GG! ¡Hemos ganado! Le he quitado los 30 puntos de salud. ¡Una victoria! Vale. Recompensas estas dos. 40 monedicas Creo que sí, me han dado 40 monedas Y con conseguir otra victoria Podemos ya Ganar otro Otro premio, a ver si tengo más premios Te has quedado sin misiones Vuelve mañana para recibir más Vale, pero no pasa nada por las millones No me importa De hecho, mira, aquí en tienda Esto lo voy a explicar Aquí en tienda tenemos Un sobre que cuesta Las monedas estas que tenemos aquí Que cuestan 100 100 Y 100 De goblin quiero conseguir más 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 de estas, así que No está mal Ahora lo que sí, vamos a hacer aventura un jugador Contra la IA En nivel experto Justo a tiempo Ya puedo Has llegado a la sala de los expedicionarios Ya puedo expedicionar Tenemos pistas sobre las tres partes Te doy la bienvenida a la montaña roca negra Mi hogar Ostras No puedes detener mis planes Es demasiado tarde Ajá, práctica Esperto Elegimos experto Con este elegimos Y elijo al mago este Aplejando tuercas No entiendo por qué Mirando mal al tablero Al tablero Al tablero Vale, esta bestia La utilizo Y la... ¡Listo! Utiliza la moneda ¿Para qué será? ¡Tú! ¡No llevarse vela! Vale Puedo atacar Inmediatamente Sería más o menos Como utilizar esto Ahí va 27 puntos de daño Esto sería como jugar Contra un jugador profesional Vale, me he dado dos puntos de vida Eso no me importa Porque ahora Utilizo Esto Y utilizo esto Y hemos terminado el turno Así que continuemos Me ha quitado Un minito 16 puntos de vida Me quedan Ahora voy a invocar a este ¡Listo! Y... 7 puntos de daño A mi Me he hecho En los calandres Me ataca a mi ¡Bicho! Ahí va Tenías que haberte Lo aguardado Amigo No me fastidio Matita oveja De las traves ¡Bee! ¡Cuatro de daño! ¡Bee! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esta me gana! ¡Hasta me ataca a mi ¡Hasta me ataca! 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 No me agrada ni me agrada. Vale. Utilizo esto. Y ahora te quito. Bien, ya estamos más o menos igualados en cuanto a vida. Tenía que utilizar eso, vale. Va atacando a mi bicho, eso que me gusta más o menos. Pero bueno, vamos a ver... Sí, puedo utilizar a este. Las puertas están abiertas. Ahí va. Nueve de vida, vamos. Vamos bien, vamos bien por ahora. Guardamos muchos secretos. Vale. Secreto. Guardamos muchos secretos. Ahí va. Vale. Tengo nueve ya. Entonces voy a invocar a esta bestia. Y le ataco con dos de daño. Listo. Vale, tiene otro secreto guardado. Cuatro. Y cuatro. Siento el sabor del maná. Vale. Otro punto de daño. Otro punto de daño. A mí. Y ya no puedes hacer nada más, amigo. Vale. Ahí va. Yo solté a los perros. Yo solté a los perros. Te quito dos de vida, amigo. Un poco esto. Un poco esto. Mi mente te va a encantar. Y te ataco. Llega la. Ah, bastante bien, ¿eh? Las, las expertos, ¿eh? No están mal, no están mal las de tipo experto. Están, de hecho, bastante, bastante bien. Pero lo vamos a dejar por aquí. Ya llevamos 25 minutos. Y en el próximo episodio jugaremos más partidas contra personas reales. Pero, ¿con quién? No lo tengo pensado. Así que espero que si os haya gustado. Si no, si no, dudéis en dejar un like o comentar un favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.